Fue a to'a que te dije que me lo subieron a violar Remeneate ahí, muévelo ahí, préndemela ahí, ahí, ahí Remeneate ahí, muévelo ahí, préndemela ahí, ahí, ahí Remeneate ahí, pa' que la prenda y se la suba el loco, ven pa' que la prenda y se la suba Remeneate ahí, muévelo ahí, préndemela ahí, 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 remeneate ahí, muévelo ahí, préndemela ahí, ahí, ahí opresìo un pido salí por tu cartura, devé gücer é mi título ca' coñendo a cura, nada que te mangue cuando prendas la abertura aunque el quito no la mata si el cuero no ta' la altura y que e hendi la depura pa' que no me pongo un bache me vio en las treinta y ahora quiere que la cache cuatro que le del peligro en el Triple H, que cuando vaya entregarle las dos chapas se la embache ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? que tú tenga tus mareos, ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? que me importa a mí, se supone a que radio activo el lavazo Remeneate ahí, muévelo ahí, préndemela ahí, 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 Demineate ahí, vuemelo ahí, prandemela ahí, ahí, ahí Pa' que la plantita renta, que la buah pa' que la plantita se la buah Otra mesa por Rinterna que tú tienes, la Parani no la coge El que paraná no tiene, otra mesa por Rinterna que tú tienes La Parani no la coge, el que parán no tiene Ven pa' que la plantita y se la suba choose Ven pa' que la plantita y se la suba choose Muevelo ahí, préndemela ahí, 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 remenente ahí Muevelo ahí, préndemela ahí, ahí, ahí Mira, yo en verdad, en verdad no sé ni qué decirte Pásate sincero, simplemente estoy haciendo música Súbelo a toda mi life DJ YoYo, DJ Latino Chiquito y Gengi, Gengi Chiquito